Tordos tapia, tordos eléctricos y manuales, persianas de seguridad, cubiertas de piscina... ...todo busca la mejor protección, tordos que reaccionan al sol y al viento. 30 años de fidelidad a sus clientes, estamos en el polígono de San Pedro de Alcántara, calle Eslovaquia número 22, teléfono 952-78-1590. Nuestra empresa, Tordos Tapia, quisiera desearle feliz Navidad y próspero año 2013. Recordarles que nos encontramos en el polígono industrial, calle Eslovaquia 22, y que también pueden localizarnos en nuestros teléfonos 952-78-1590 y 952-78-7272, así como en nuestra página web www.tordostapia.com.